este es el lino, es la actividad que ustedes tienen que realizar van a ir a conversaciones, van a buscar la actividad dentro de la charla van a encontrar un link entran directamente si no necesitan hacerse una cuenta o realizar un registro para poder utilizar esta pizarra colaborativa y van a leer la consigna bien, en este mural vamos a escribir nuestras ideas, comentarios, postear imágenes y videos relacionados con el concepto de consumo y esto es lo que vamos a tratar de trabajar acá no es que pueden postear cualquier cosa sino que todo lo que se escriban o suban a esta pizarra colaborativa tiene que ver con lo que estuvimos trabajando en el trabajo número 1 y número 2 bien, uno era la entrevista a Lipovetsky sobre el consumo y felicidad y el otro era sobre consumo y sociedad en donde trabajamos el video y el concepto de obsolescencia programada bien, una vez que tenemos eso en claro y cuál es el contenido que vamos a trabajar acá comenzamos a explorar las herramientas que tiene esta aplicación bien, por ejemplo si comenzamos a leer los comentarios que ya han posteado sus compañeros podemos ver que hay bastantes recuerden que con la manito pueden ir desplazando hacia los lados de la pantalla arriba y hacia abajo hay bastantes comentarios, se estuvieron participando y eso está muy bien veamos este grupo de preguntas que tenemos acá por ejemplo tenemos una pregunta que hizo Paola Sequeira ¿qué pasaría si el consumo no existiera? ¿sí? es una pregunta válida después hay una reflexión el consumo es algo malo para la sociedad entonces ven, yo le puse esta pregunta acá ¿por qué ella piensa eso? que el consumo es algo malo para la sociedad y ahora voy a ponerle otra pregunta u otra reflexión ¿sí? sobre qué pasaría si el consumo no existiera entonces supongamos agarro una de las notitas y voy a poner mi respuesta como ejemplo ¿sí? entonces aquí en el tag voy a poner mi nombre en el caso de ustedes el nombre de cada uno puedo cambiar el color de la fuente el tamaño de la fuente ¿sí? por ejemplo para que se den una idea puede ser así pero vamos a dejarlo mediano ahí ¿sí? puedo cambiar el color de la nota bien y lo postea una vez se lo posteo lo voy a acomodar donde quiero que se vea en este caso respondiendo a una consulta que hizo la compañera una pregunta que tiene sobre los contenidos que estamos trabajando ahora ¿qué pasa si yo me equivoqué y quiero borrar el comentario porque me di cuenta que no es lo que quiero que lean voy acá en donde en la punta de la nota se abre una pequeña ventanita que dice peel off entonces hago clic y lo puedo borrar ¿sí? bien ¿qué pasa si por ejemplo vamos a centrarnos en un video quiero ver uno de los videos que aparece en esta pizarra lo puedo ver directamente desde el linux haciendo play ¿sí? ¿ven? escucha ¿se ven? ¿se produce? puedo verlo también ¿se ven? ahí en la foto donde dice que tú este video fue posteado por Juliana ¿sí? y nos pide que lo miremos porque a ella le parece interesante bien este es un ejercicio para hacer acá o sea todo lo que nosotros ponemos acá tiene que tener una devolución en este caso lo que vamos a hacer es mirar el video o sea aquellos que se interesen por mirar los videos miren el video y responden ¿sí? a lo que a Juliana le parece interesante puede ser a través de una pregunta puede ser a través de una reflexión que les llevo el video y Juliana tiene que tener una devolución por ejemplo en este video todavía no hay nada así que aquellos que todavía no han participado estaría buenísimo que lo puedan hacer respondiendo desde acá bien ahora ¿qué más? por ejemplo vamos a postear un video ya que estamos hablando de los videos vamos a esta a este icono en teoría ya tienen que haber visto algún video que ustedes quieran compartir que lo relacionen con los contenidos que estamos trabajando voy a poner uno solo de ejemplo voy al video copio el link lo copio en el lino y lo posteo bien ya está mi video acá este video tiene más de 17 minutos tratemos de subir videos cortos así todos podemos poder explorar los contenidos que ustedes van trabajando acá y si me confundí y subí otro video o no me gusta que es lo que hice lo puedo borrar ya saben en la esquinita siempre va a aparecer por ejemplo acá este también es un comentario mío que puse yo y lo borro quiero subir una foto algo que yo relacione con el contenido más abajo acá vi que subieron una foto una imagen bueno voy acá a este icono de foto selecciono un archivo que ya lo tengo que tener en el celular o en la computadora descargado en este caso y lo subo y lo subo también puedo elegir el tamaño que quieren que tenga esa imagen que se posee tengo acá mi imagen bien me equivoqué no quiero que esta imagen esté ahí porque en realidad tenía que subir otra peel off click desaparece bien esto es lo que tienen que ir trabajando en la pizarra colaborativa si tienen alguna duda si tienen algún comentario que hacer al respecto si algo de lo que expliqué no se entendió por favor me avisan en el grupo que tenemos y lo podemos ir trabajando por ahora eso es todo así que nos estamos comunicando hasta luego